¡Hola, hola! ¿Cómo están? Oigan, estamos en el fin de semana de Independencia de México y bueno, pues hoy tuvo un día complicado de grabaciones y entonces apenas llegamos porque la Ciudad de México estaba... colapsada de tráfico, pero ya estamos por acá y estamos listos para irnos a Los Ángeles y vamos a pasar un día de Independencia, no cabe, vamos a ir al desfile... ¡Ay! al desfile mexicano en la Ciudad de Los Ángeles, ¡Vamos a comer tacos! ¡Vamos a comer tacos! Y yo me voy a echar una margarita. Así que bueno, acompáñenme por favor. Este es el nuevo video en mi canal. ¡Un beso enorme! ¿Por qué? ¿Por qué fuiste? Por cacahuates. ¿Por cacahuates? ¿Gelatina y cacahuates? Oigan, ¿cómo les fue en el festejo de la mañanita mexicana en su cole? Había muchísima comida, casi se acaba toda. Había muchísima comida, ¿qué comieron mexicano? Cuéntame. Yo comí churros, quesadillas, el tema de la mañanita, ocho anda, ajá huleas. ¿Y tú, Miranda? No, no, no. Ya no me acuerdo por qué no me dejó hablar. Oye, pero cuéntame, por favor, que fueron mariachis a tu cole y al de Lisa. No, cuéntame de los mariachis. Cuéntame. ¿Cómo vamos a gritar? Viva México. Uy, son más ganas, ¿no? ¿Cómo vamos a gritar? Viva México. Pero no es fuerte, obvio. Obvio. Oigan, ¿por qué traen prensas? Porque... Es la dependencia de México. ¿Cómo no tengo? Y hoy lo felicitamos. ¿A quién felicitaste? A México. ¿Qué peli vas a ver, Miranda? La de... A ver, una apuesta para los que adivinen a qué peli se refiere Miranda. ¿Otra vez cuál? La de... ¿Qué haces, Miranda? Me quité los zapatos porque es un viaje largo. Y aquí, de México, para los anglos. Oye, ¿y no te huelen los piecitos? Sí. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué comes? Sal, Salma. Sí, sí. Buenos días a todos. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Well... What? ¿Qué? ¡Listo, mi amor! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Casi lloro, mamá! ¡Ay, no! ¡Te amo! ¡Casi! ¡Te dolió la panza! ¿Es tu compadre? ¿Otra vez? ¿Sí te quieres subir otra vez? ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Aquí estamos con Ale! Que me está arreglando y aquí están las niñas. ¿Qué hacen, niñas? Comiendo. Desayunando. Un súper desayuno. Porque nos estamos alistando. Porque vamos a estar en el desfile mexicano del 16 de septiembre. Y bueno, ya les había contado. Ya estamos por acá. Ayer estuvimos en un parque de diversiones, pasándole increíble. Y bueno, hoy es día de trabajo. Pero de trabajo increíble para poder reunirme con toda la gente aquí en Los Ángeles. Y bueno, pues les iré contando cómo nos está yendo. Y bueno, pues miren, las niñas que están desayunando. Enséñanos, Miranda. Pan, pan, huevo, pan. Huevo, fruta, mantequilla. Tocino. Bueno, todo lo que no comen en la casa aquí de vacante. ¿Qué tal el look para el desfile, eh? Ale, Hernán, máster. Besos. Besos. Bueno, aquí estamos todavía, ya saben. Esto es... Esto es del cuento de todos los días. Bata, todavía. Aquí está todo el... Todo lo que necesitamos las mujeres, ¿verdad, Ale? Todo. Es lo mínimo que se necesita. Son nuestros juguetes. Así es. Ya casi, ya casi listas. Oye, Ale, dame tus redes sociales. O sea, tú... Ok, me voy a encontrar en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, todo. Como Makeup Artist Ale. So, Makeup Artist Ale. Makeup Artist Ale, ¿ok? Bueno, pues entonces ya ahorita los veo ya en el desfile. Y les voy contando cómo nos van. Besitos. Hola, hola. Bueno, ahora sí ya estamos listas y preparadas. Ya está Marcus. Preparadísima. Y preparados todos. Llegando al Easterly Parade para celebrar nuestra independencia de México. Elisa y Miranda son unas adelitas preciosas, ¿verdad? ¿Quién está picando? No importa. La belleza cuesta. Que ya les está picando el vestido, dicen. ¿Qué se celebra hoy, Miranda? La dependencia. La dependencia de México. Eso, ya están muy felices de venir vestidas de mexicanas. O sea, dicen que sí, pero que les pican. Hola, chicas. Telemundo, chiqui. Bueno, pues ya estamos llegando. Imagíneme, les he enseñado. Hace muchísimo, muchísimo calor. Nos estamos deshidratando. Ya tomamos agua, pero ahora queremos una paladita. Vamos a ir a los Ин no nos vamos a ir. ¿Qué quieres, Miranda? ¿Qué quieres, Miranda? No, 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 no. ¡Ay, qué limón! ¡Ay, qué viña! ¡Ay, qué limón! ¡Ay, qué piña! y estamos muy muy felices de poder compartir con ustedes hoy en esta independencia de México celebrando el entorno. Así es, aquí en LA East, en mi pared, aquí en Los Ángeles y nada, estamos aquí con la familia de Telemundo, con toda la gente, todos los amigos paisanos y latinos que están aquí el día de hoy, vinimos a celebrar la cultura latina y nada, a punto de empezar. Sí, muy emocionados, la verdad es que está increíble que hay tanto de nuestra cultura, de música, todos vestidos, las niñas peinadas con todos los trajes típicos, tanto de danzas aztecas como de bailes folclóricos y la verdad es que esto es lo más importante, que finalmente no se nos olvide pues nuestra cultura, nuestras raíces y que lo festejemos año. En camino a buscar un baño, así son las cosas cuando vienes con criaturas. ¿A dónde vamos Miranda? Estamos buscamos el baño, aquí en medio del parade, que todavía no empezamos, pero miren. ¿Quieres un restaurante? Sí, por favor. Gracias. ¿Puedes mostrarnos? ¡Miren qué hermosas! ¡Miren qué hermosas! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Ustedes mostránondas! Apoyen hermoso. Gracias. Me encanta que celebren nuestra independencia. Que no odiamos de dónde venimos, qué somos. Aunque obviamente muchas de las generaciones de estos chicos, sobre todo de estos niños, ya nacieron en Estados Unidos, pero los papás son mexicanos. Es importantísimo que no se pierdan el amor por nuestra cultura y por nuestras raíces. ¡Wow! ¡Hola! ¡Eso! Oigan, el calor está en cañón, el sol más. Miren. Y las lanzas. ¡Arriba Nayarit! ¡Eso! ¡Arriba Nayarit! ¡Hola! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Eeeeh! ¡Saludos! ¡No te pierdas bien justa! ¡¡Viva México! ¡Miranda! ¿Cómo vamos? ¿Estás saludando a la gente? Bien linda, ¿verdad? ¿Es Pulisa? Sí. Este es el instale. Marcos, ¿qué es lo que más te gusta de México? Los mexicanos. Una mexicana en especial. Especial, por supuesto, pero en general los mexicanos, la gente. La verdad es que sí estamos bien padres, bien chicos. Y hoy celebramos la independencia de México. Estamos muy felices. ¿Qué más? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? ¿La mexicana? Por supuesto, los tacos de pastor. Buenísimo, buenísimo. ¿Sabes? A mí, de mis comidas favoritas es la carne fruta, que es del marisco. Sí. Y es deliciosa. Bueno, todo. Los mejores, los chilaquiles. La barbacoa. Las carnitas. Uy, deliciosos. Deberíamos irnos a gustar. Tantito nos vamos a ir a comer mexicano aquí en LA y en Instale. Estamos felices. ¡Hola, hola! La verdad es que ha sido una muy gran experiencia. ¡Vivo México! Mira, escuche, escuche. ¡Vivo México! ¡Vivo México! ¡Eso! ¡Hola! ¡Claro! ¡Vente, nos tomamos una foto! ¡Una! ¡Listo! ¡De nada! ¡Hola señora! ¡Viva México! 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 con mucho calor algo que decir señorita? si, esta super padre hay muchas personas verdad? viva México viva México estamos en el East Parade la gente la gente estamos pasando super bien eso no 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 este y bueno pues esto fue nuestro fin de semana hicimos muchas cosas miren a quien tengo aquí la pasamos increíble a ver la pasamos increíble gracias por acompañarnos y niñas vengan vengan díganles que es lo que tienen que hacer si les gustó el video denle like suscríbanse y comenten bye besos nos vemos la próxima semana muah